Hola a todos y bienvenidos a Aventuras en Britishlandia, yo soy Emma y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido ya mucho Cómo te sientes al volver al país del que provienes tras haber vivido en el extranjero Entonces pues bueno, este es un vídeo que lo primero que quiero decir está basado en mi experiencia como muchos sabéis ya Yo me fui hace más de un año ya, un año y medio a vivir en Inglaterra, estuve viviendo un año y ya volví a España O sea, todos aquellos que me preguntáis en qué lugar del mundo estoy, estoy en España, ¿vale? Para empezar, cuando decidís volver a casa tiene que haber algo que os mueva o simplemente pues el hecho de que vuestra experiencia ya haya terminado Como muchos me preguntáis por la mía, creo que voy a pasar a hablar de mi experiencia en lugar de generalizar Cada uno tiene la suya pero la mía es esta y os la cuento Cuando yo vivía en Inglaterra yo tenía muy claro que mi estancia en Inglaterra era temporal ¿Cuánto? Yo me había propuesto un año, un año que yo consideraba que para mi nivel de inglés mi objetivo que era lingüístico únicamente era suficiente De repente mi vida cambió, me enamoré, hice mi vida en Inglaterra y eso trajo consigo que cuando de repente yo noté que mi objetivo del bilingüismo ya se había completado Fue en el momento en el que dije, vale, ¿y ahora qué hago? A mí me encanta el nivel de vida que tenemos en España, la cultura, la gastronomía, la variedad, me encanta siempre, estoy enamorada de mi tierra Entonces yo sabía que iba a volver Una vez tomé esa decisión, todo lo que tuve que dejar detrás en Inglaterra, toda la gente a la que había conocido mi casa, todo Fue un momento súper triste y fue un momento que lo pasé muy mal Encajar o intentar copiar lo que has tenido en el extranjero a tu vuelta es imposible Pero recuperar la estructura de vida que tenías antes es casi aún peor Por tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando volváis a vuestra tierra de cero? Lo primero de todo, hacer un check-in de tu persona, o sea, chequear y ver qué es lo que necesitas en ese momento Porque por lo general tus objetivos habrán cambiado Y si tus objetivos han cambiado, ¿qué es lo que quieres conseguir y cómo puedes llegar hasta ahí? Es decir, ¿quieres independizarte, quieres buscarte la vida? Por lo general va a ser más difícil independizarse en España, yo lo sé Pero bueno, todo es cuestión de tiempo y al final se consiga Viajar y darte un año, una temporada viviendo en el extranjero es una experiencia vital increíble Te va a desarrollar en muchísimos aspectos, no sólo en el idioma que vas a aprender Que es como la excusa por la que nos vamos todos, ¿no? Por el idioma, porque las cosas en tu país no van muy bien Entonces, un poco por peregrinaje, supervivencia o idioma Da lo mismo cual sea tu objetivo Porque viajar y vivir en el extranjero te va a dar no sólo la experiencia vital De conocer otra cultura y otro idioma Sino que vas a cambiar en tantos sentidos, en tantos aspectos Que cuando vuelvas a casa no te vas a reconocer ni tú Tú como persona cambias, es algo inevitable Y esto puede ser bueno o puede ser malo O puede ser las dos cosas Es bueno por un lado porque creces y tu mente se amplía Entonces conoces mucho más y tienes muchísima más riqueza interior Pero en el lado malo es que al volver a casa Todas esas cosas que antes no formaban parte de tu personalidad Pero que ahora sí, la gente con la que antes compartías tu tiempo Tu familia, tus amigos, no han vivido ese tránsito Ese transición contigo, por lo tanto, les soca mucho Y en muchas ocasiones escucharéis el típico Joder, que he cambiado, has vuelto o no Es que ya no hay quien te aguante o es que no te conozco Todo el mundo evoluciona Lo que pasa que algunos, cuando viajamos, evolucionamos como a zancadas Entonces no os preocupéis Porque aunque en un primer momento os sintáis como extraños en vuestra tierra Es una sensación completamente normal Y ahí es a donde voy Una vez volváis a vuestra tierra, después de haber estado fuera Vais a tener una especie de sensación, o por lo menos la tuve yo Como de jet lag Como de no saberte, no poderte orientar O sea, inevitablemente tu rutina ha cambiado Tus gustos han cambiado Pero vas a volver a meterte en la misma casa en la que has vivido toda tu vida Con la misma gente Echarás de menos muchas cosas que siempre Nunca pensaste que echarías de menos Yo de Inglaterra he llegado a echar de menos hasta Cosas de la comida Que en realidad me quejaba todo Y lo podéis ver en los vídeos Cosas que parecen muy estúpidas pero que al volver De repente te das cuenta que tu forma de ver las cosas ha cambiado Y esto por lo general requiere que tengáis mucha paciencia Porque nunca vais a volver a ser los mismos que erais antes Y está genial Lo único que tenéis que concederos es un poquito de paciencia Y también hacer entender a los demás que os rodean Que no sois los mismos Es cuestión de tiempo, es cuestión de adaptación Mi experiencia han sido unos meses muy chungos Han sido unos meses en los que de verdad Me he querido tirar por una ventana muchas veces Si tenéis alguna pregunta o lo que sea Lo podéis dejar en la cajita de abajo de comentarios O podéis hacerlo, me preguntáis por las redes sociales Y yo respondo Ya sabéis que siempre cuando nos mandáis mensaje Os respondemos lo antes que podemos Entonces chicos pues creo que eso ha sido todo Que este vídeo es un poco para responder a las preguntas Que me habíais ido poniendo Que os preparéis porque Tengo mucha ilusión por lo que viene Seguidnos en las redes sociales Y no nos seguís porque yo os he dicho que vamos a empezar a interactuar Mucho con vosotros Y nos viene muy bien que estéis ahí Dale que te pego Que nada más Que nos vemos en la próxima aventura